Carlos, y Amdra, y Dinerito, y Trump, te ponen a ganar en el Chapo de The Morning Beat. Carlos, y Amdra, Trump, y Zen y Leiva aquí te van a poner a ganar Dinerito, en efectivo, en The Morning Beat. Así que, I'm really rich. Miren que no Trump. El punto es que llama al 809-289-0100 si te quieres ganar ese Dinerito, ¿a quién tenemos en línea? Vayan anotando los números, pero ya tenemos a alguien, ya, tan rápido, ok, tenemos a Harvey. Hola, buen día. Hello, ¿cómo estás? Hola, señorita. Qué bueno, excelente, excelente. Vamos a ver si te toca ganarte este Dinerito. ¿Cuál es su Jackpot? Mi numerito es 2188. Es menos, menos de 2188, el que está anotando se está comiendo las uñas. Ahí tenemos a Ana en línea. Ana, ¿estás ahí? Sí. Ok, ¿cuál es tu Jackpot? Menos, o sea, que... Hola, en 2186. ¡Excelente! Y Ana se saca 2186 pesos. And The Morning Beat. Y así terminamos el programa de hoy. ¡Felicidades! ¡Yay, yay! ¡Muy bien, Ana! Excelente, se lleva 2186 pesos. La sacamos del aire ahora para que nos dé sus datos y venga a buscar ese dinerito en efectivo. Hasta aquí el programa de hoy. What's coming for tomorrow, Zenny? Bueno, para mañana seguiremos entrando personas en la tómbola para ganar la iPad Mini aquí en The Morning Beat con tu historia que suena y Stop The Morning. Tu historia más hoy y Stop The Morning mañana con el iPad Mini quedaremos el viernes, así que atentos. Además, en arroba 101FM posteamos cosas que si usted participa también está entrando en la tómbola ahí. Ve preparando tus buenas noticias para Dime Algo Bueno. Y celebrarlos aquí en cabina, qué chulería. Además, nuevo jackpot mañana para que te ganes ese dinerito en efectivo. Y sigan con la programación de la 100.1. Y no olviden seguirnos en las redes sociales 101FM. Así mismito, ese es nuestro Instagram, Joana. Nos quedamos contigo, 100.1.